Han capturado a este jovencito, donde pueden ver, ahí poniéndose los zapatos, poniéndose todo, miren ustedes, ya en estos precisos momentos, anda a ver qué es lo que anda ahí en el boxer, ponele ahí los payasos, ahí por favor, ponéselo ahí para que lo lleven ahí rápidamente a este jovencito, miren ustedes, golpeados, ahí pueden ver en estos precisos momentos, vemos la situación complicada, donde vemos al payaso ahí arreglándole los zapatos, arreglándole todo ahí para poder llevarlo directamente a la UD número 6, en estos precisos momentos, ¿por qué te llevan mi hermano? ¿por qué te llevan papá? Ah, por cuapo y elegante aquí, pero no, de aquí yo voy a salir pues, ¿vos sos el que ibas a, que fuiste al hospital la vez pasada? Sí, dígale a mi mamá que venga usted, ah, ¿a su mamá? ¿dónde vive su mamá, en la colina? No, ahí para la arañarla, ahí para la arañarla, atrás de la arañarla, ahí mi madre y mi tila, vamos ahí, vienen ustedes en estos momentos, ya lo llevan, lo llevan enchachado a este joven, donde pueden visualizar ahí, es parte de la Policía Nacional, donde, ya lo van a atrepar a la moto, lo van a atrepar a la moto, vamos ahí, ahí estamos, miren a la guarda, el trabajo de la Policía Nacional, cuidado ahí, las balas ahí, cuidado las balas ahí, vamos rápidamente, en estos precisos momentos, pueden visualizar, lo llevan, lo llevan, lo llevan enchachadito, miren ustedes, en estos precisos momentos, ya estamos, mirando la situación. Donde dos personas, estos presuntos ladrones, que se encontraban en diferentes sectores, uno que se tiene conocimiento, que tenía, que los vecinos lo detuvieron, aparentemente le proporcionaron una golpiza en estos sectores del barrio La Libertad, este, es ahí donde este ciudadano aún se encuentra bajo custodia, en la salda de lo de número 6, y que más que nada se le hace el debido llamado de atención a la ciudadanía, de que si hay alguna persona que haya resultado afectada por un tal aparente robo de esta persona, este, se aboca a la oficina de lo de número 6, para poder llegar a, llegar a un consenso y poder llegar a aplicar una denuncia formal, y evitar de que esta persona salga nuevamente, en el término de 24 horas, a cometer, este, a las actividades ilícitas. Los detenidos fueron trasladados entonces al hospital y al recibir la asistencia. Bueno, recordemos que ahora se valora los golpes que las personas tienen, si es una herida grave, se ha llevado al Hospital General del Sur, y si es una herida leve, puede ser tratado esto por parte del personal de la clínica policial de la oficina de lo de número 6. ¿Y así fue el procedimiento? Así como se lo menciona, pues estaríamos hablando de que una persona fue evaluada, ya que presentaba golpes, pero no ha meritado ningún tipo de saturación, ningún tipo de tratamiento hospitalario, y que ahí solamente se les verificó de que no fuera una herida grave, y ahí mismo, este, se les dio el leído tratamiento. ¿Se quedan con la calentada porque no hay denuncia? Así como se lo menciona, pero, este, se quedan con la calentada, sin embargo, esas personas salen nuevamente en el término de 24 horas, este, y pueden volver a cometer nuevamente las actividades ilícitas. ¿Y a la población qué se les recomienda cuando están calientes los ánimos? No, mire, ahí no puedo llegar a incentivar lo que serían este tipo de actos violentos, ya que si la persona puede llegar a perder la vida, este, es ahí donde se va a buscar a la persona responsable para hacer posiciones en el Ministerio Público por el delito de homicidio o tentativa de homicidio.